Especiales a esta hora le damos el resumen de los últimos ingresos en el Hospital Escuela gracias a la cobertura de Edwin Núñez. A las 5 de la tarde llegó Cristian Álvarez luego de accidentarse en su motocicleta en Jamastrán, El Paraíso, justo de lo que hablábamos los accidentes de motociclistas. A las 6, Wilmer Girón Castellano fue herido de bala en 5 ocasiones en la colonia Policarpo Paz García de Comayagüela. A las 7 de la noche ingresó Alberto Gálvez García, él chocó con su motocicleta contra otro conductor de motociclista, esto ocurrió en Comayagua. A las 7 y media Ezequiel Ramos fue encontrado colmucionando por intoxicación alcohólica por sus familiares en la colonia El Carrizal de Comayagüela. 30 minutos después llegó Héctor Javier López, él fue embestido cuando se conducía en su motocicleta por un vehículo que le pasó la llanta sobre su mano. Esto ocurrió en la colonia La Laguna de Comayagüela. A las 8 y media ingresó Franklin Antonio Gutiérrez, fue baleado en su pierna por un vecino que andaba en estado de ebriedad, quien se habría molestado porque estaba tirando cohetes en frente de su casa en la colonia Quesada de Comayagüela. A las 9 de la noche ingresó Julio César Martínez que fue apuñalado por un familiar, al calor de los tragos discutían por quien era el dueño de las propiedades de sus padres. A las 9 y media llegó Alex Mauricio Álvarez, él chocó en su motocicleta, se conducía sin casco y en estado de ebriedad, esto ocurrió en Sábana Grande. A las 10 de la noche ingresó José Corrales, él estaba vomitando sangre por exceso de alcohol en la colonia Flor del Campo de Comayagüela. 30 minutos después también llegó David Flores, él fue apuñalado por su mujer, ya que según la información preliminar, no llegó a su casa a dormir el 24 de diciembre en las faldas del cerro Juan Alaines de Tegucigalpa, por lo que fue golpeado por su pareja. A las 11 de la noche ingresó Jefferson Izaguirre, él también fue apuñalado por otra persona con la que ingería bebidas alcohólicas en la colonia Honduras. 30 minutos después Luis Gradis fue embestido por una rastra, él se conducía con su esposa, quien está a punto de perder una pierna en estado delicado en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Iban en su motocicleta cuando sufrieron el percance en Ojo de Agua el Paraíso. A la medianoche ingresó Gregorio Salinas, fue rociado de combustible y posteriormente le prendieron fuego compañeros de parranda, quienes se molestaron porque no quiso poner dinero para comprar bebidas. Esto ocurrió en Choluteca, qué historia las que llegan al hospital. Media hora después ingresó Obed Enamorado y Nestrosa, fue atropellado por una moto cuando caminaba en la orilla de la calle en estado de ebriedad en Jardines Taula B. A la una ingresó Gloria Marina Sierra y su familia luego de impactar contra otro vehículo. Sus ocupantes andaban en estado de ebriedad cuando venían de pasear de Valle de Ángeles y sucedió en el Chimbo Santa Lucía. A la una y media ingresó Carlos Johan Cruz, él salió con golpes y fracturas al atropellar un cerdo. Esto permitió que perdiera el control de su motocicleta en Guayape Olancho. A las dos de la madrugada ingresó una persona desconocida del sexo masculino, quien chocó contra un árbol en estado de ebriedad en el Boulevard Los Próceres de Tegucigalpa. Treinta minutos después, Helen Ponce llegó luego de salir con golpes en su cara y perder incluso hasta los dientes cuando se accidentó en su motocicleta con su pareja, quien andaba bajo los efectos del alcohol en Daní, El Paraíso. Y a las tres de la madrugada ingresó Santos René Llanes, fue macheteado por personas con las que departían el sector de Cane, La Paz y desconocen las causas.